Oye, Yelena, antes de despedirte, queremos aprovechar para preguntarte cómo sigue tu hermana. Gracias por la pregunta. Bueno, pues mi hermana ya salió de coma. Gracias una vez más a todas las personas que oraron, que me mandaron mensajitos, que estuvieron rezando por la salud de mi hermanita, pues ella ya salió de coma. Ahora el problema es el siguiente, por el momento, mientras tanto, lógicamente hay que seguir orando porque ella no puede mover las piernas, no tiene movimiento en la nuca, ni mucho menos en las manos. Cuando habla se escucha un poquito enredado. Todo es un proceso físico, mental, se va a necesitar definitivamente un centro de rehabilitación y lo que estamos esperando ahora, que la transfieran de Miami hacia la ciudad de Nueva York para que ella finalmente pueda estar con su familia. Yelena, quería recordarle... Porque a mí no me permiten verla, ninguna de nosotros. Quería recordarle al público qué le había pasado a tu hermana, porque básicamente en medio de la pandemia tomó una decisión a la que ustedes le dijeron no lo hagas y ella quiso hacerlo. Recuérdale al público a qué operación se sometió. Sí, mira, ya fue a hacerse una liposcultura de Nueva York a la Florida, algo que yo no estaba de acuerdo, algo que se lo advertí millones de veces, inclusive Lili, yo tuve una pesadilla con mi hermana muy fuerte. Ella simplemente no me hizo caso, inclusive hasta me insultó y dijo que sí, que eso es lo que ella quería hacerse. Cabe mencionar que el bullying tuvo mucho que ver con eso, ella tuvo una relación un poquito tormentosa y a cada rato le decían gorda. Y ella pues simplemente quiso verse más bella y se fue a hacerse la liposcultura, o sea, pese que nosotros no estábamos de acuerdo y se fue sola a hacerse esa operación. ¿Qué edad tiene tu hermanita, Yelena? 32 años. 32 años, para la juventud que nos está escuchando, señores, para que tengan mucho cuidado y para que, ay, Dios mío, piensen más a la hora de hacer las cosas. Yelena, gracias y seguimos orando por tu hermana. Exacto. Ok, que en algún momento salga de todo esto. Gracias. A ti, amor. Bye, Yelena. Bye. 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 Bye.